El problema no son los sismos, sino el tipo de construcción que se realiza. Hay que tener en cuenta que si hoy ocurriera un sismo similar al del 2007, definitivamente el daño sería mucho mayor, el escenario ha cambiado, la población se ha incrementado en el caso de pisco y chincha, por lo tanto el riesgo también se incrementa. Hace 10 años en la provincia de Ica se produjo un sismo de 7.9 grados a las 6 y 40 de la noche, el cual las ciudades de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Guaitará y Castro Virreina fueron afectados. El terremoto de Pisco básicamente se caracterizó por presentar dos movimientos importantes, es decir, dos epicentros. El primero tuvo lugar frente a la localidad de Pisco y 60 segundos después el segundo con epicentro al sur de la península de Paracas. Este es aquí donde se produjo el tsunami que causó daño en toda esta zona costera. Estos dos eventos y su proceso de ruptura dieron origen al terremoto de magnitud 7.9 o 8.0, que es el que afectó a toda esta región. Los niveles de sacudimiento del suelo fueron tan fuertes que alcanzó aceleraciones del orden de 450 centímetros por segundo, lo que equivale a intensidades de 7 a 8 en la escala de Mercalli modificada. Después del evento sísmico, el número de muertos llegó a 597 personas, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables, y 431.000 personas resultaron afectadas. Es preocupante el desastre producido por el terremoto del 2007, pero todo esto se podría evitar si los peruanos llegaran a entender que el problema no es el terremoto, sino la calidad de las construcciones, la calidad de los suelos y la manera irresponsable con el cual las ciudades vienen creciendo en este momento. Los peruanos vivimos en un país altamente sísmico. Es una realidad que no podemos evitar, por ello debemos estar preparados. Ya han pasado más de 100 años que no ocurren grandes terremotos en la costa peruana. Todos los peligros naturales son cíclicos, es decir, vuelven con el tiempo, con mayor o menor intensidad. Por ende, debemos estar preparados. Gobierno Regional de Lima, construyendo futuro.